Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Realmente cuando has contado lo mal que lo pasó Apple, yo lo estaba pasando muy mal. Menos mal que Apple salió adelante, pero fue un momento tremendo para todos nosotros. Carlos Manes, has contado algunas cosas. Por ejemplo, el tema de cuando venía por la noche al programa, aquel que se llamaba entre hoy y mañana, yo lo llamaba entre mañana y pasado porque empezaba a las dos de la mañana, a las dos y media, tremendo. Don Carlos Subalestrado. Entonces él llevaba un, había comprado un juguetito que era un tío vivo, chiquitín, así de latón, y lo ponía a dar vueltas. Y hablábamos del tío vivo del TV Gardens, el asunto aquel famoso de los amigos de las Torres Quío, en fin, todo aquello. Hasta que nos dijeron, cuidado, que es que estáis hablando del segundo accionista de la casa. Y entonces en ese momento se acabó, pero hombre, haberlo dicho antes, todo menos molestar. Bueno, la Gaceta del Norte, no me acuerdo que él consiguió en el último extremo, ya salía el avión al día siguiente a las ocho de la mañana y apareció un chofer con un sobre y era el dinero para pagar el billete, porque no se podía montar en el avión del Ejército del Aire sin pagar cash. Y estuve enviado por la Gaceta del Norte a un viaje de Felipe González a China en el año 1985, no se me olvida. Bien, perdón, todos son pequeñas interrupciones, vamos a la cuestión y ahora es el turno de Domingo García Coto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que cuando recibí la invitación para participar en este acto, lo primero que se me ocurrió pensar fue en lo mucho que hubiera disfrutado Carlos Humanes con los acontecimientos políticos y económicos que nos ha tocado vivir desde que él no está entre nosotros. Tengo que decir que pasé un buen rato, agridulce eso sí, imaginando cómo hubiera diseccionado acontecimientos como el Brexit, la pesadilla del ISIS, el año con gobierno en funciones, la corrupción, el desafío soberanista, la crisis del PSOE, la ascendencia y frenazo de Podemos, la controvertida investidura de Rajoy, la victoria de Trump, los tipos de interés negativos, las dificultades de la banca o hasta los máximos históricos del Dow Jones. Asuntos que todos ellos, que no me cabe duda, pues serían objeto de afiladas y certeras interpretaciones que sinceramente muchos echamos de menos. Pero lo que yo quería dedicar hoy un par de minutos a una faceta de Carlos y del Boletín que sí que me gustaría recordar y sobre todo reivindicar. Esta faceta es el profundo cariño de Carlos y del Boletín, respeto y admiración por la bolsa, por su bolsa. Carlos, como se ha dicho, tenía una amplísima y variada trayectoria personal y profesional ligada al mercado bursátil, entonces eso le permitió hacerse con un arsenal de conocimientos y experiencias que realmente lo convirtieron en una institución dentro de la bolsa española. El nacimiento del Boletín de la Tarde, la fecha del 11 de noviembre del 92, refleja con mucha nitidez esta acertada visión sobre lo que era la nueva bolsa y el papel esencial que en la misma tenía la información puntual, urgente, rigurosa. La bolsa de Carlos era, es un mercado útil a la sociedad, con una regulación estricta, en el cual la transparencia informativa es la garantía de su correcto funcionamiento y de su eficiencia, que vele por la igualdad de oportunidades para todos los participantes, donde todas las empresas, donde las empresas encuentren un acomodo casi natural y los inversores acudan con total confianza, sabiendo que los movimientos de los precios pues son el reflejo de multiplicidad de factores y que además pues las diferentes infraestructuras y sistemas de supervisión en control y control pues funcionan adecuadamente y reducen las posibilidades de que se produzcan engaños o fraudes. Una bolsa, la de Carlos, en la cual la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer más sólidas sus señas de identidad, una de las cuales era, es su querido Palacio de la Bolsa de Madrid, con su parqué, que es pues un símbolo de vínculo entre tradición y modernidad. Muchos de vosotros y yo mismo podemos dar fe de que Carlos defendía su bolsa con pasión, casi practicando un apostolado. Y creo que hoy y en el futuro vale la pena pues reivindicar esa visión suya y del boletín, alejada de demagogias y eslóganes fáciles que están tan de moda y que claramente vos confunden más que explican. Y además, para terminar, creo que su apostolado, o machaconería si preferís, ha calado en muchas personas y hasta en muchas compañías. Y tengo que decir que BME, Bolsas y Mercados Españoles, es una de ellas y sabiendo, como sabemos, que nos toca competir en un mundo global, estamos empeñados en perseguir que la realidad se acerque a esa visión de Carlos y del boletín. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias.